bienvenidos a un nuevo vídeo con su amigo Benacapuyol y en esta ocasión vamos a ir con el episodio número 26 de la serie de Mighty Magic Clash of Heroes y en esta ocasión vamos a intentar esto de terminar lo que vendría siendo la pelea de She-O, tengo que decir que ya leí un poco y ya fue la luz y se corrompió el archivo o sea que ya ya un poco de qué va y demás me quedé está en la batalla final y pues ahí me quedé no pero bueno voy a volver a leer esto se va a volver loco que le digo piensa hace piensa muy bien accesses te he dado mucho tiempo para encontrarla entregame la taga en la expiación por favor tienes que entenderlo no la tienes increíble contado contigo te di recursos y poder más allá de tus mejores sueños demoníacos volví a Irolan como ordenaste pero no estaba ahí encuéntrala vuelve Irolan al Imperio Grifo busca a la idiota la luna sangrienta se acerca la necesito con ella aplastaré las místicas puertas de Urgecal liberando las antiguas pesadillas que encierran y con la taga y la expiación dirigiré a las legiones de She-O y ahogaré a Shan en una oleada de demonios quiero ver las puertas de Urgecal con la taga y la expiación en la mano a la hora del eclipse otaré sufrir como ningún otro demonio ha sufrido esa criatura dijo que con la taga y la expiación controles a los demonios yo controlo a los demonios tengo la yo tengo la daga de expiación quiere decir que la daga que ha estado devorando tu brazo era la daga de la expiación no puedo creerlo posee uno de los artefactos más poderosos de todas Sharnes solo yo puedo aportarlo Joe Aidan para aplastar a mis enemigos y llenar corazón de terror es mi poder mi derecho me caga de su actitud lo repito me caga de su actitud por fin acceses con lo feo que eres me muero por ver tu cara eres el niño que escapó de Roland el hijo de el cobarde Edric que estarás haciendo el shock el destino me ha enviado aquí y me ha dado los medios para obtenerle el único que quiero y que es chico tu vida tu vida acceses que alegría vas a ser aplastado Axe esa esa si se ve eres tú si eso yo puedes dejar de babear tengo que admitir que siento curiosidad tienes un malvado amo saltos portales causas el caos diriges ejércitos por qué no eras tan divertido cuando estábamos juntos olvide el pasado que se les estoy ayudando a llevar a la ruina de Sharnes las muertes de mil estarán en mis cuernos me alegro de que por fin te des cuenta poco y tarde Axe lo único que has hecho es empadar al humano más salvaje de Shion qué vas a hacer con él obligarlo a estar por un precipicio o por qué no le ordenas que se tape los ojos y luego corra por un campo de lava no usaré mis poderes de control de demonios con esta limania luchará contra mí por su propia voluntad y tendré el placer de matarlo yo lo llamo justicia entonces ven muchachos déjame terminar el trabajo que pifié en Iroland hoy mataré al último de los hijos de la familia Rota bueno vamos a darle es un combate contra el buen Axe la verdad que cuando comencé demasiado bien el combate anterior en esta ocasión no es el caso o tal vez si es el caso con esa buena jugada que acabo de sacar no es el caso imbécil a lo mejor si aguanta un par de turnos más no es el caso de la papa que acabo de sacar voy a ponerle un par de turnos más no es el caso de la familia Rota estoy es el caso de la familia Rota Oh, no, espera No había visto que te marca Donde se va a teletransportar desde antes Ok, si se va a teletransportar desde antes Voy a ponerla al No quiero perder esa subcubo Tengo un turno para moverla Para formarla no Tiene que ser para moverla Me voy a comer mucho daño Pero él igual se va a comer bastante daño Esa vez no me protege casi nada La mitad de vida Menos de la mitad de vida Ok, no pasa nada Voy a tirar ¡Mierda! En este turno se teletransporta No le hice mucho daño No le hice mucho daño Tengo que formarlos aquí. Vamos a tratar de mitigar el mayor daño posible. No, estaba yo todavía. No, estaba yo. 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 No, no. No, no. Voy a medio hacer a la Sucuba acá solo para ver. Porque podría... Bueno, vamos a hacerlo. Puedo generar dos ataques aquí. Y ver, o sea, es que realmente... En teoría no se va a hacer el transportar, ¿no? Quiero ver si va a hacer un ataque ahí. Me lo olía. Si aguanto este ataque. Espera, gano. Ya gané. ¡Woohoo! ¡Qué buena pelea! No esperaba lo de los muros. Pensé que los iba a dejar y era para evitar al daño posible. Pero... ¡Victoria! Tenía ataques demasiado rápidos. O sea, sus unidades de cuatro casillas no se van a funcionar. Aidan, te has vuelto tan implacable, tan poderoso. ¿Qué más podrías querer una chica? Aidan, mi Aidan, ahora que usted está muerto, ¿a dónde iremos? ¿Qué haremos juntos? El siguiente será ese lore a los sangrantes si aparece de nuevo. Mientras tanto, marcharemos hacia las puertas de Urge y Karen. ¿Le estás rellevando la daga en la expiación? Aidan es exaltado por lo que ha logrado. Aunque en hacerlo, se ha convertido algo inrecognizable. Y aún así, parece que quiere aún más. Y está dispuesto a ir aún más adelante. Que se ve, está desbloqueado. Tengo una duda muy grande. Eran solo dos demonios. Ahorita lo voy a checar después de terminar el video. Porque... Ahora, en Silver Cities. Con la última. La última story. La ciudad de plata, tierra de magos y magia. Y ahora, y el hogar de Paranália. Seguiendo a la respuesta y la justicia, los jóvenes heros traen sus fuerzas a las cerdas de la cerdas. Anwen todavía hacía la bleda de la cerdas. Godric viene a reunir a su familia, como Fiona hace. Ellos están orgullosos de encontrar uno de los demás. Pero no he olvidado Aiden y Nadia. O la conspiración de la creación de demonios. F. Godric creía que había muerto. Y aquí estoy a tu lado. Creo que en realidad estaba en una especie de muerte por un tiempo. Yo también he perdido a Silana que vigile a Nadia. Yo también he pedido a Silana que vigile a Nadia y Aiden. Y que los aleje todo mal. Pero ninguno de ellos tiene la daela. Que se van a entender graves problemas. Mis sirvientes me dicen que vosotros queréis estabais con mi mujer y mi hija de Nirola. ¿Por qué viajáis tan lejos para perturbar a una blatígida esposa y padre? Me resulta familiar por Erlard. Fiona, ¿qué ocurre? Él es el mago que me atacó en Keresh. Fiona, quizás tu espíritu no se haya recuperado completamente de su juicio. Pero Fiona, es el padre de Nadia. Chaval, deberías tener más confianza en tu hermana. Su espíritu quizás se haya visto afectado. Por sus ojos están perfectamente. ¡Guardias! Ocupados de estas tres alimanias. Asesorados de que no molesten más. El padre de Nadia se ha vuelto loco. Tenemos que detenerlo. Pero primero debemos acabar con sus matones. Lanzaré fuego por todo el campo de batalla. Y acabaría con cualquiera que intenta resistirse. Con el poder de los no muertos bajo mi control. Tu vida se convertirá en no vida. Banshees y obviamente mis vampiritos. Por eso se quedan en nivel 1. Cerrar. ¡Oh, tengo que hacer peleas con todos! ¡Qué guapo! ¡Ja, ja, ja! Nivel 6. ¡Pobre mierda! Estás hablando con el... Espérate. No me equipe. Sí, no me equipe ninguna unidad. ¡Uh! No me equipe lo que me debí haber equipado. Se siente rara. Se siente raro volver a utilizar a los... ¿Qué coño? Acaban de hacer como que una marca en mi lado del tablero. ¿Alguien marcó algo en mi lado del tablero? De hecho. Voy a suponer Que esto lo tengo que perder O sea, no mames, que acaba de pasar O sea, quiero suponer que esto lo tengo que perder A pesar de estar en un nivel muy alto Muy superior, quiero pensarlo Porque no mames Que me haya jodido tanto el ataque Así de buenas a primeras Como que no va, no va por ahí No va por ahí los giros, de hecho ya me quitaron un vampiro No sé cuándo tenga Pero bueno, ¿otra vez, cabrón? ¿Cada turno? ¿Y qué hago? ¿Lo está haciendo cada turno? ¿Tengo que perder? Esto solo se me ocurre que se pasa con unidades De nivel alto Unidades que pueden aguantar Los embates de esa... No quiero perder al vampiro Voy a poner aquí porque no quiero perder al vampiro Si no ataco Lo tengo que perder Es que lo tengo que perder Solo puedo ganar haciendo bansheels Si no me salen bansheels ya perdí A menos que me recargue suficiente Voy a formar al vampiro Por compromiso Pero estoy viendo que solo con bansheels Y no me salen bansheels Oh, joder Oh, sí No, los volví a no marcar Estoy viendo dónde la puedo formar Aquí se la pongo aquí serían dos La única... El único punto donde la puedo formar Es un punto muy malo Porque seguramente vaya a terminar A su guerrero en el siguiente turno Pero bueno No puedo hacer más Y eso No, espérate Va a morir Ah, no, no muere Pero es que no tengo nada que hacer Absolutamente no tengo nada que hacer Cada turno me están bombardeando Oh, bien, otra bansheel Debería aguantar el golpe de ese Cada turno Cada once Puto asco Me estás dando Voy a aguantar los dos golpes Y luego cuando tire el poder Debería poder matarlo Sí, por qué no lo deben hacer todo el daño Es que no tiene ni un puto sentido Te lo juro que no tiene ni un puto sentido Es imposible ganar Esto, aquí pedo Pues Siendo así Voy a dedicarme a crear muros Los impactos solo están siendo abajo Aguántalo Yo sé que tú lo aguantas No quiero aguantar otro golpe Vamos a ver cuánto te meto con el poder Y ver si gano Qué difícil O sea, no mames El propósito es que realmente de lo que quite Era de 20 Una chingada Perdi, al menos solo perdí un bompío Las bansheels me dieron la vida Si no seleccionaba las bansheels no ganaba Ni de leggy ni de pedos ganaba A ver Piensa Ay, no me puse equipo otra vez Aguense Aguense Que va a nivel 9 Dime que no me van a bombardear la madre Solo dime que no me van a bombardear la madre Y yo estoy feliz Qué cagada más grande No me van a bombardear la madre No, no veo como voy a aguantar esto No veo como voy a aguantar esto Y las cosquillas no vinieron Verga No, no, no veo como voy a aguantar esto Voy a poner muros Pero es seguro que ya morí Muy seguro que ya morí Muy seguro que ya morí 99 quita eso Es que ninguno ha bajado a A un porcentaje Lo suficientemente Bajo De hecho ahí vienen Ahí vienen los dos primeros golpes Y creo que ya estoy muerto Y creo que con esos dos primeros golpes Ya estoy muerto 110 No 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 Supongo que tengo que perder No todas No todas se pueden ganar ¿Qué? Tengo que No Mames No No Los muros ni siquiera aguantan tanto Cabrón ¿Qué tengo que hacer? Es que los muros no aguantan tanto Me voy a dedicar a crear muros En vez de ataques Qué bueno eres Construyendo muros Oh El dragón me puede servir No Es que no se me ocurre nada más De que tengo que construir muros De que tengo que construir muros Pero Del resto de cosas Es que no se me ocurre Absolutamente nada más Estoy listo Para que me llame Bupa el constructor Cuando quiera Pero es que no lo voy a aguantar No tiene la vida Para aguantarlo A mí No tiene la vida Para aguantarlo Ni de pedo Tiene la vida Para aguantarlo A mí Estoy haciendo lo mejor Que puedo Pero No lo veo Estoy haciendo lo mejor Que se me ocurre Pero no Si con esto No lo paso No lo voy a pasar nunca Si con esto No lo paso No lo voy a pasar nunca No lo veo No lo veo No lo veo Venga ya Como detengo eso cabrón Estás de acuerdo Que tengo que formar un dragón En el primer turno Contra uno de los golems Para que no adquieran el poder Por Voy a quitar los ciervos Al cargar Con una aura protectora Ah no la tengo equipada Ah el ruido de que no No creo Ah y puse los unicornes Porque decía algo De que se protejan Adas Yo digo que me saldrán dos hadas Solo tengo que evitar Que el primer ataque me mate Y lo tengo hecho A ver que sale Derecho Está muy difícil Y mi problema Es que no estaba utilizando Las jodidas habilidades Ese era mi problema Ese era mi problema Yo no estaba utilizando las jodidas habilidades En teoría No deberían matar Entre los dos Porque tengo una defensa De más de 50k Y una defensa Es que tengo una defensa Muy pobre En el otro lado Debo Debo quitar los unicornios Debo quitar los unicornios Debo quitar los unicornios Debo quitar los unicornios No sirven Bueno señores Voy a continuar grabando Estos son como dos episodios De hecho Lo voy a dejar aquí Y continuamos En el siguiente episodio Porque se está poniendo muy difícil Son retos muy complicados La verdad Que no me di cuenta Pero va Esto de bueno Hasta aquí voy a dejar este episodio Voy a seguir grabando Para tratar de terminar Los dos retos Y tener un episodio más Pero Veremos que tal Sin más gente Esto de Ascubres al Dios Porque las historias Se le habían pasado bien Yo estoy sufriendo un poquito Pero bueno Ya saben que yo fui bien a Capullol Y nos vemos En el próximo video Adiós